Bella, como un puñado de poesías, como una flor en pleno día, como gaviota sobre el mar. Clara, como una noche en luna llena, como una tarde en primavera, así es un fiel bajo el sol. Ella, tiene nobleza en su mirada, una sonrisa que me gana, cuando anda triste el corazón. Así es ella, menuda frágil como un ángel, si un día llegara a bajarme, no, no sé qué haría sin su amor. Así es ella, es mariposa por el aire, si un día llegara a faltarme, no, no sé qué haría sin su amor. Sueño, con el momento más sublime, el día en que el amor se anime, y nos desnude de pasión. Ella, es un gorrión echando alas, una acaricia para el alma, un beso mágico de amor. Así es ella, menuda frágil como un ángel, si un día llegara a faltarme, no, no sé qué haría sin su amor. Así es ella, es mariposa por el aire, si un día llegara a faltarme, no, no sé qué haría sin su amor. Así es ella, es mariposa por el aire, si un día llegara a faltarme, no, 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 no. Así es ella, es mariposa por el aire, si un día llegara a faltarme, no, 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 no. Así es ella, es mariposa por el aire, si un día llegara a faltarme, no, 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 no. Gracias.